Vamos a ver que hace cada habilidad de este señor. Tenacidad. Nadie puede detenerte. Tu feroz tenacidad en las situaciones más extremas te permite arrastrarte un 40% más rápido y recuperarte al mismo tiempo. Bajo vigilancia. Estar cerca del asesino te llena de determinación. Por cada 15 segundos que pases dentro del radio de terror del asesino sin que este te esté persiguiendo, consigues un distintivo, hasta un máximo de 4. Cuando bajo vigilancia tenga al menos un distintivo, la siguiente prueba de habilidad superada se considerará excelente y consumirá. Corazonada. Desbloquea el potencial en la habilidad de analizar auras. Al completar un generador podrás ver el aura de los generadores, cofres y totems en un radio de 32 metros durante 5 segundos. O sea, sí podría, pero de vez en cuando, no sé, lag o algo. Muy incómodo. Me siento más cómodo desde la play. Miren, gente. ¿Por qué a mí me va así? Miren cómo corre, así como que... Hay algo raro ahí, ¿no? ¿No? Mira, no sé por qué corre así. Se da por el mando, yo creo. Vamos a buscar la ruina de esta. Vamos a buscar la ruina de esta. Y me durmió, ¿por qué? ¿Por qué? Pues la curamos de una, ¿no? No, vamos. Vamos. Es que si somos tres aquí, loco, no se vayan. He dicho eso 500.000 veces, chicos. 500.000 veces. Joder puta, me llegó a pegar. Somos tres y se van, loco. Cura al compañero, loco. Y me pega. Ay, Dios mío. La cebo, ¿qué pasa, bro? La cebo, ¿por qué mi personaje corre así, loco? Será el control. ¿Qué corre así como tambaleándose? Te vas a fijar ahorita. Corre así como que... O es el juego. Se está dañando el estigo o está sucio ese ángel de Loyola. Va a ser tunelial, maldito Freddy. Pues vaya, tú. No me digas que viene detrás de mí la basura esta, ¿eh? Dame esta caja. Yo le voy a dar uso a esta caja ahora. Ah, que se terminó, fue. Maldita sea. No voy de aquí a la mierda. Que salve otro, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Por qué corre así, mira? Es la mierda, cabrón. Y te pega desde a kilómetro, ¿eh? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Juan Capo dice, yo le estoy jugando en el móvil ¡Suscríbete! 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 Vete, vete Es que Uf Tenía que ganarme ese trofeo Como sea Yo no me hubiese ido de otra forma Pero ahí tenía que salvar a alguien Carajo A lo mejor Hubiese ido mejor Por el que estaba tumbado ¿No? Pero es que luego tumbaba a este Y fácilmente venía por mí O ira por el que estaba enganchado No O ira por el que estaba enganchado